Hola, ¿qué tal? Nuevamente mis amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el campeón, con el triple campeón británico Lewis Hamilton. Bueno, como ustedes saben, Lewis Hamilton, como dice el título de esta noticia, piensa retirarse cuando tenga 37 años de edad, porque según él no quiere bloquear a los jóvenes pilotos que en el futuro lleguen a la Fórmula 1. Como sabemos, Hamilton, ya todos sabemos que Hamilton ganó en el pasado Gran Premio de Estados Unidos su tercer título y el segundo consecutivo con la escudería Mercedes. Y además, como sabemos, todavía no sabe qué va a hacer con su vida cuando termine su trayectoria en la Fórmula 1. Y dice que está construyendo una fundación que va más allá de su interés en la Fórmula 1 y ha mencionado a otros pilotos, como por ejemplo el austriaco Niki Lauda y el finlandés Keke Rosberg, que son ejemplos de ex-pilotos que han continuado con otro negocio cuando se retiraron de la categoría reina del deporte motor. De hecho, no sé cuándo se va a retirar exactamente Hamilton, pero le deseo suerte de todas maneras para el próximo año, para que gane una carrera. O sea, para que gane el campeonato el próximo año. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.